Nadie sabe cuál es el papel que Gerardo Uribe juega en el área de ecología, quien acude a los eventos donde sólo es para directores y subdirectores con la camiseta oficial que sólo portan titulares de cada dependencia municipal. Debido a esta interrogante, platicamos con la directora de Recursos Humanos y comentó. El caso de Uribe, él está como coordinador, está apoyando al director de ecología, por supuesto, digamos dentro de sus actividades, de él es en algunas reuniones, estar principalmente, digamos en coordinación con el director y pues no tengo más que decir. O sea, de acuerdo a la categoría que yo tengo en la dirección de Recursos Humanos, él está como coordinador. Cabe hacer mención que a unos cuantos días de haber sido comisionado en el departamento de ecología, Gerardo Uribe ha comenzado a manejar al personal a su antojo, situación que ha llegado a oídos de algunos directores y ha creado inconformidad entre algunas personas del ayuntamiento. Y debido a esta situación, Catalina García dijo. Bueno, directamente a Recursos Humanos, yo mandé un oficio, digamos el viernes al director, explicándole cuál es el cargo de Uribe, para que igual él le haga llegar a la gente, porque ya efectivamente ya tengo en la dirección inconformidades de algunos colaboradores y compañeros de trabajo de él. Y en caso de que siga incurriendo esta, pueden asistir a asuntos internos para que lleguen sus quejas. Debido al rumor que existe que este personaje de igual manera está cobrando en la administración portuaria integral, fue cuestionado a la servidora pública y dijo que estará analizando y corroborando esta información y posteriormente tomarán alguna medida. Tendría que checar esta situación. Aquí en este sentido no te podría dar información errónea. Tendríamos que checar y digamos que entren las autoridades competentes. Y bueno, y de estar dándose eso, sí se violenta la ley, obviamente, ¿no? Tendría que checar la ley si efectivamente hay alguna violación. Digamos a los colaboradores del Departamento de Ecología que recurran, digamos, a la Dirección de Recursos Humanos, si tienen alguna queja o en relación con el coordinador Uribe, y en este caso, pues pasaríamos a asuntos internos. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.